Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traigo mis favoritos del 2016, pero de cosmética. Y voy a empezar, yo creo que por lo que ha sido como de verdad el descubrimiento de este año, no solo para mí, sino para todo el mundo que son las mantecas. Tengo varias para enseñaros que utilizo en distintas ocasiones. Esta es la de Iflom, que es un cleanser que pone que es Morning Time. No sé por qué es, yo creo que es porque es más ligera que la otra que tienen en tarrito. A mí me gusta mucho, sí que hay gente que no le gusta el olor, pero a mí me gusta mucho. Y para por las mañanas me parece súper agradable y creo que el olor que tiene de verdad hace como que te despierte, no sé, como que te despierte la piel, digamos. Y me gusta de verdad muchísimo esta limpiadora, así que es verdad que es muy cara. No sé si la volvería a comprar, pero de que me gusta, me gusta muchísimo. Si hay alguna oferta o algo así, seguro que la he comprado. Luego tengo esta otra, que es la de Odiso, la de Camomila. Que esta es la que, digamos, que me hizo introducirme en el mundo de las mantecas. Porque, bueno, no, la primera que tuve era la de Iflom, la de tarrito. Y luego ya decidí probar esta porque es verdad que es más cómodo que los aceites. Yo era muy fiel, muy fiel al Cleanse of Oil de MAC, que es un aceite. Pero es verdad que esto, al ser manteca, es como que se te queda más en los dedos y no se te escurre ni nada y lo puedes trabajar mejor. Entonces por eso me ha gustado más. Y tiene un olor muy agradable. Que al principio no me gustó nada porque era muy diferente a la de Iflom. Pero en cuanto la empecé a usar un poco me enamoré de ella. Y luego la otra que tengo para enseñaros es esta de Clinique, que es Tete, Take the Day Off. Que la he utilizado muy, muy poquito. Bueno, no sé si se aprecia. Esta no huele absolutamente a nada. Y me ha parecido que elimina un pelín peor la máscara de pestañas que la de Body Shop. No lo sé porque la he utilizado muy poquito. Quiero probar más. Pero en sí, o sea, lo que es en la piel y todo, me ha gustado mucho. Como exfoliantes en la piel, este año no he sido tanto de exfoliante mecánico, sino químico. Y el único que tengo y que he probado es este, que es la marca Skin Ink, que se llama Pure Revival Peel. Este lo venden en Sephora. Tiene este aspecto y lo llevaré más o menos por aquí. Y lo que tiene este es que te lo dejas 30 segundos en la piel. Y 30 o 10, creo que son 10. Bueno, creo que son 10 segundos. Y empiezas a masajearlo y entonces empiezan a salir como unos barrillos que es de todo lo que te ha eliminado de la piel. Es bastante suave, o sea, lo puedes utilizar 2 o 3 veces por semana. Y me gusta porque no es tan agresivo. Cuando tienes granitos y tal, no es tan agresivo y no es como que te los explote y entonces empiece a reflotarse toda la sudidad por tu cara. No, es mucho más suave y yo creo que lo hace como más internamente. No lo sé, me gusta bastante y no siento la piel nada irritada. Si sigo con la piel no puedo evitar sacar el Clarisonic. Y es que he estado todo un año utilizando el cabezal que es, bueno, todo un año. El año pasado, pasado. Bueno, a principios de enero, madre mía, a principios del 2016 aún no utilizaba el cabezal Lux. Pero decidí comprarme este otro que es el Sensitive o algo así, este que tiene el color negro. Y de verdad he notado mucho la diferencia en mi piel. El otro me gusta mucho si lo utilizas a diario, mañana y noche pongamos. Pero yo para lo que lo utilizo es para, utilizo primero la manteca para desmaquillarme y luego el paso que hago con un gelecito, que lo he hecho aquí, lo hago con el Clarisonic. Y de verdad sí siento que me limpia la piel muchísimo más en profundidad. Así que lo tengo que sacar porque es como una herramienta que además, o sea, tiene ya conmigo... Tiene conmigo seguro dos o tres años. Y de verdad está igual que el primer día, solo tienes que cambiar el cabezal. Así que es caro, pero creo que merece la pena invertir en una cosa así. Sigo queriendo probar el Foreo, que creo que al final me haré con el chiquitín este que se llama Foreo Play, que cuesta 35€ o algo así. Así lo probaré y si me gusta ya me compro el otro. De descubrimiento este año para la piel tengo este... Es que está un poco borrado. Nightly Refining Micro Peel Concentrate, creo que es de Kiehl's. Me queda... creo que para una vez. Y ya lo termino. Me ha gustado mucho porque, aparte, te hace un peeling, pero es un peeling súper suave. Yo tengo la piel así sensible, pero mi piel acepta los peelings por lo visto súper bien, porque ahora mismo estoy utilizando también el de... Bueno, los peelings, las cosas estas que son retinoles, ácidos, cosas así, mi piel los acepta muy, muy bien. Les da la bienvenida a todos ellos porque me van a aportar juventud. Entonces, he escuchado gente que dice que lo utiliza una vez a la semana. Yo lo utilizaba todos los días y ni un solo día he notado que tuviese enrojecimiento o lo que sea. Lo que sí que notas es que tienes la piel como más suavecita, más... Más preparada para recibir luego de los tratamientos que le des. No lo sé, me ha gustado bastante y ahora estoy muy encantada con Sunday Riley. Entonces, no sé si volveré a comprar este, pero cuando se me acaben, es posible. Y como os hablo tanto de esfoliaciones, peelings y tal, es importantísima la protección solar. Tengo estas dos. Esta me gusta muchísimo en verano porque es la Fusion Water que te puedes dar incluso con la cara mojada. Son de Isling las dos, no sé si lo he dicho. Te la puedes dar incluso con la cara mojada, te la puedes dar en los ojos sin ningún problema. Bueno, la verdad es que esta totalmente la estoy dando en los ojos y no he notado ninguna reacción ni nada. Pero es verdad, o sea, muchas cosas en plan... Evitar el contorno de los ojos y es en plan... Esa zona también necesita protección solar, igual más que el resto. Pero bueno, esta pone que está testado y te lo puedes dar, así que no te va a dar ninguna reacción alérgica ni nada. Es súper líquida para todas aquellas que no os guste la sensación de llevar protección solar. Os recomiendo esta porque es líquidísima, es que es agua y tiene protección 50 y va muy bien. Pero decidí probar esta otra, que es la para invierno, la Unify, que no sé si no la utilizaré también en verano porque es más densa, es más... A ver, bueno, que me estoy aquí poniendo en plan super densa. No, no es super densa, o sea, no tiene nada que ver con las protecciones solares de hace unos años. Es ligera igual, pero le cuesta un poco más absorberse. Está en dos fases, hay que agitarla bien. Y la gracia de esta es que previene las alteraciones, o sea, ayuda a reducir y previene las pigmentaciones en tu cara, las debidas al sol. Entonces, si tienes por ejemplo cualquier granito, cualquier cosa y al darte el sol se te oscurece un poco, este tipo de cremas van muy bien. O por ejemplo, yo que estoy tomando la píldora, a mí me da mucho miedo. Sabéis que el bigote a muchas chicas se les pone oscuro por la píldora y tomar el sol. Entonces, pues yo creo que con esto lo puedes evitar, así que por eso es lo que estoy utilizando. Como mascarillas tengo que enseñaros dos. Esta no es ningún descubrimiento de este año, pero es que de verdad, para mí como mascarilla hidratante regeneradora de la piel, no hay ninguna mejor. No la hay, o sea, que no os puedo sacar otra. Es esta, es de Glam Glow y es la hidratante. Tiene el olor más delicioso de la vida. Me la podría poner todas las noches y si te notas que tienes la piel un poco tirante, un poco seca, un poco cualquier cosa, tú te la pones por la noche y a la mañana siguiente eres la persona con la piel más bella de la vida. Se te absorbe. A ver, yo no retiro el exceso. Yo sé que hay gente que se la aplica, la deja actuar, yo que sé, dos horas mientras ve la tele o lo que sea, antes de irse a dormir y luego se retira, me acabo de tocar todo el labio y luego se la retira en plan, me quito el exceso. Yo me voy con todo el exceso a dormir, no tengo ningún problema, o sea, bueno es que a mí me gusta llevar ese exceso porque es en plan, deja que mi piel lo vaya absorbiendo durante la noche. Y por la mañana te levantas con una piel como jugosísima, que obviamente me lavo la cara y ya me quito todo el exceso. Pero no he probado ninguna, ni la de Fresh, ni las de Sisley, o sea, de verdad, de hidratar, hidratar, esta es la que más me gusta. Y como antiedad, creo que también ha sido este año un poco el año de las mascarillas, de las Seedmats, estas de, como de papel o de gel, esta es de gel, que por cierto he probado otras de papel y me gusta más la de gel. Creo que es como más confortable, más fresquita, aunque en invierno no apetece tanto que sea tan fresquita, pero bueno. Esta es la antiedad, que es la que más me gusta, porque no he probado el resto, pero es que lo que busco es antiedad y porque me hidrata también, es de Isdín, la amo, la adoro, me encanta, ya luego siento que mi piel está más rellena y las líneas de expresión más difuminadas, y sí, busco eso. Como contorno de ojos tengo que sacaros este de Sisaydo porque es el que he utilizado casi todo el año y aún me dura. La verdad es que dura bastante, es el de Benefiance. A ver, tenéis que tener, yo lo utilizo solo por la noche, ya no me queda mucho. Tenéis que tener la ojera seca y que os guste que el producto sea denso y que os guste iros a dormir casi como con una mascarilla en esta zona, porque es lo que va a hacer este producto. Y al día siguiente te levantas con la zona súper suavecita. Se me está acabando y no sé si volver a comprar este, comprar otro, probar otro, así que si me queréis recomendar alguno que sea, os acierto que este es denso y que me gusta que sea denso, antiedad y como una mascarilla que te deje la zona lisísima. Así que si me queréis recomendar alguno os lo agradeceré muchísimo. Para los labios, este la verdad es que es maravilloso, es el 8 horas de Elizabeth Arden, es un tarrito que como veis me queda un poco en los lados y ya está. Me gusta mucho este y me gusta mucho el Etival, voy variando según pues llevo una caja de uno y me apetece cambiar, pues me compro el otro. Pero es como dos que tienen que estar conmigo sí o sí. Y de hecho, me acuerdo este verano que me fui de vacaciones a Lanzarote una semana, me puse malísima, malísima. En plan, yo creo que en los aviones cojo yo todos los virus de todo el mundo y los incubo y mis últimos días de vacaciones los paso enferma. Porque últimamente cada vez que me voy de vacaciones me pasa eso. Me pasó cuando fui a Lanzarote, me pasó cuando fui a Londres también, cuando fui hace dos años a Nueva York, también me pilló dos o tres días que estuve enfriadísima y en Nueva York, no sé, o sea, a mí los aviones no me deben de sentar muy bien. Entonces, yo no me había llevado ninguno de estos bálsamos. Bueno, de hecho, os voy a enseñar el que me llevé. Me llevé este, que es el de Tatcha, que, a ver, está muy bien para los labios, pero como yo estaba tan enfriada, necesitaba algo que me sirviese también para la nariz. Porque si yo estoy mala y cada cierto tiempo me voy dando este o el Etival, mi nariz no sufre. Ahora, yo he intentado dar esto ya como si me hiciese nada. O sea, me pareció fatal. Entonces, en cuanto llegué al aeropuerto para volverme a Zaragoza, lo primero que hice fue ir a comprarme esto. O sea, y tal cual me lo daba, notaba un alivio y un te estoy curando la nariz increíble. Así que, por eso tenía que sacarlo solo. Solo por ese viaje y la necesidad que tuve de él, tenía que sacarlo. Voy a pasar al cabello, que tengo dos cosas que enseñaros así, muy rapiditas. La primera de ellas es este champú que se llama Bed Hurtigy, que es el Dumblon, que es para cabellos decolorados. Bueno, he tenido el cabello decolorado todo este año y la verdad es que este era el que mejor efecto me hacía y menos me resecaba el pelo. Porque no sé si lo sabéis, pero este tipo de champús reseca mucho, mucho el pelo. Mucho, mucho, mucho. Y este era el que menos lo hacía. Entonces, me gustaba bastante y me mantenía el que no tuviese el pelo muy... Bueno, es que ahora llevo ya mecha así de todo ya, pero lo sigo utilizando porque me gusta y así no me tira tanto al naranja el rubio. Así que lo acabaré y de hecho no descarto comprarlo otra vez porque aunque ya no esté decolorada en plan plata, me encanta como me deja el pelo. Y el otro producto que tengo que enseñaros es este, que es una mascarilla de Fito, que se llama FitoLixir, que me encanta. Es de la nueva gama que han sacado, me parece que es la nueva, sí. Pero es la última que han sacado. Y es como para cabellos súper deshidratados, cabellos ultra secos. Y de verdad, es una mascarilla que te hace como la súper hidratación. Y sacaron también un champú que es tipo estos... Ay, que me estoy pringando toda. Bueno, es esta mascarilla que huele además bastante, bastante bien. Y sacaron también un champú que es de estos, tipo los que ha sacado ahora L'Oreal, que se llaman Low no sé qué. Pues es un poco de ese estilo, que es un champú que tienes que aplicar en la cabeza. Sin agua, lo masajeas, luego lo emulsionas un poco con agua, que es para cabellos muy muy secos, también lo tienen. O sea, si os interesa esta línea, tienen varios productos. Mentira, no tenía solo dos productos, pero tengo cuatro. Otro de los productos que os tengo que sacar es este, que es el Vivi Thickening Dry Span Finish de Bumble & Bumble. Lo amo, amo, amo. Además es de los que me gustan y tengo más al alcance de la mano. Quiero decir, este se me acaba, así que puedo ir a Sephora y lo puedo volver a comprar. Bueno, huele bien, no tiene un olor así que digas, huele mucho o huele mal, ¿no? O sea, huele bien y no huele mucho. Me gusta mucho. Y ahora que tengo toda esta parte de aquí sin teñir y toda esta parte decolorada, esta parte tiene mucho menos volumen que esta, porque ya sabéis que el pelo decolorado se pone como más gordo, entonces te da más volumen. Pero yo aquí de verdad lo necesito y me ayuda muchísimo, es que me encanta. No me queda casi y pronto tendré que comprarme otro. Y el otro producto que tenía que sacar osí o sí es el champú seco de Cloran, porque cuando hay veces que ni siquiera me hace falta utilizar el spray voluminizante este, el texturizante de Bumble & Bumble, porque esto tú lo aplicas, lo masajeas y el mismo te da volumen. Es maravilloso. Y de verdad creo que es el que más aspecto de limpio te deja en el pelo o más te retira la grasita de todos los champús que he probado. Y este es el de leche de avena. Ahora sí voy a pasar a cuerpo. Y de cuerpo, de verdad creo que este año ha sido el que he descubierto todos los exfoliantes de Rituals. Os enseño este, que en realidad no lo tengo abierto, pero es que es el único que tengo de los exfoliantes de Rituals, pero estoy gastando otro ahora mismo y no quiero abrir este. Pero simplemente os los enseño porque me encanta toda la gama, que tienen, los aromas son increíbles. Me encanta el que sea aceite con azúcar porque de verdad te deja la piel como súper hidratada luego. Me parecen maravillosos y creo que calidad-precio están muy bien. Para mí siempre es el año de los aceites y tengo que enseñaros estos dos. Este es el de Nuxe, que es el normal, el original, que huele súper súper bien. Huele muy 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 bien, o sea es como súper apetecible ponerse este. Y luego tengo que sacaros esta maravilla también, que es el que es como el que es de oro, que tiene las partículitas estas doradas, pero creo que son súper sutiles, en plan... No, o sea, no miras ahí y ves la brillantina, porque... ¿Cuál me puse una vez? Uno de Roger Gallet sí que veías la purpurina. A mí eso no me gusta. Y este encima te da como un toning dorado a la piel, lo cual me parece maravilloso. Decidí comprar el que es un poco más pequeño, porque esto es una cosa que utilizas en plan... Pues me voy a cenar una noche de verano en la playa, me lo pongo. Por lo menos en mi ciudad no puedes utilizarlo todos los días porque es raro. Pero me encanta y si me fuese a vivir a un sitio de playa me compraría el grande, sin duda. De protección solar creo que esta es maravillosa, increíble, de verdad increíble. Es la de Vichy Ideal Soleil Bronze, que es la bronze. Que pone aquí bronce y del 50. Y esta lo que tiene es que tiene partículas... Bueno, partículas. Tiene una cosa que te hace... Que te potencia el bronceado. Y a mí eso siempre me parece maravilloso, increíble. Y de verdad creo que es verdad que lo cumple. Y por último, para las que no os guste el sol, tengo dos productos maravillosos, increíbles de San Tropez. Uno de ellos es este, que es el La Mousse Bronceante, que es el normal. Y otro de ellos es este, que puedes utilizarlo entre una y tres horas. Alguna vez me lo he dejado por la noche, porque en realidad, creo que me... O sea, si lo utilizas una hora, es light, dos horas medium y tres horas dark. Creo que me gusta más este, porque además es más barato. Y me es más fácil dejármelo por la noche. Es verdad que si tienes una cosa en plan de... Ay, tengo una cita en tres horas y tengo que estar bronceada. Pues este viene muy bien. Pero yo que no suelo tener citas en plan de ese estilo, me es más fácil llegar del trabajo o lo que sea, dármelo, y ya por la mañana me ducho, me lo quito y bla, bla, bla. Entonces, pero el acabado de los dos es genial. Y para las que os venga mejor, en plan una hora o dos horas, estáis encantada. Que eso, ah, lo que decía, que yo a veces me lo he dejado por la noche y no pasa nada. Solo que si vas a hacer eso, cómpratelo otro que es más barato. Y ahora sí, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que me contéis cuáles han sido vuestros favoritos de cosmética y que me hagáis recomendaciones, por favor. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.